Hoy te voy a dar algunas ideas de regalo que puedes encontrar en Costco para el Día de las Madres. Tenemos evento especial de fragancias en Costco que finaliza el día 12 de mayo. Es por el Día de las Madres y los precios varían de $799 a $1,599. Te recomiendo que busques la fragancia de tu preferencia en la página de internet porque algunas están más baratas. Seguramente para el 10 de mayo vas a querer un pastel y vas a venir a Costco y va a estar lleno y no va a haber. Te recomiendo que lo compres con días de anticipación y lo tengas ahí guardadito en tu refrigerador para partirlo el 10 de mayo. Las pijamas siempre son muy buen regalo. Llegó este set de pijama de tres piezas que cuesta solo $349 pesos y va desde la talla chica hasta la XL. Si tu mamá es amante de las velas, este set le va a encantar. Son cuatro velas de lujo con olores muy frescos para el verano y cuesta solo $449 pesos. Por $839 pesos le puedes regalar este espejo. Es giratorio, tiene tres distintos tonos de luz, se prende al tacto y tiene un espejo 10X. Seguramente vas a querer regalar flores. Las flores van de precios de $145 a $349 pesos. Te recomiendo que si está en tus posibilidades comprarlas antes y tienes un lugar donde se pueda mantener, lo hagas. Porque el puro 10 de mayo hay mucha gente. Si te quieres lucir, la Dyson es muy buen regalo. Ahorita tiene $2,200 pesos de descuento y queda en $8,799 pesos, pero solo hasta el 5 de mayo. También tenemos esta secadora que es un dupe de la Dyson y cuesta $6,799 pesos, así que esta también es muy buena opción. Estas son solo unas sugerencias y opciones que yo te quiero dar, pero recuerda que en Costco puedes encontrar gran variedad de línea blanca, electrónica, ropa, artículos para el hogar y muchas cosas más que puedes regalar a mamá este 10 de mayo.